ok amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar cómo limpiar los cabezales de tu epson ok es muy sencillo muy fácil hacerlo obviamente con el mantenimiento de la máquina primero lo vamos a hacer con el mantenimiento de la máquina con sus configuraciones y si no queda de esa manera pues entonces ya tenemos que abrirlo y hacerlo manualmente ok así que vamos a proceder primero lo primero que tenemos que hacer es presionar la casita una vez que tenemos la casita nos va a tirar esto vamos a buscar donde diga mantenimiento aquí está ok presionamos ok ahora dice aquí en los checks proceder vamos a dar ok y ahora dice cargue su papel ok ya lo tenemos cargado ahora vamos a printear le vamos a presionar print y listo amigos ahí está limpiando ok ahí dice chequea su nivel de su nivel de pintura ok así que pues ahí el nivel de pintura la verdad pues tenemos más de la mitad eso quiere decir que está correctamente bien ok así que vamos a ver qué tal vamos a ver qué nos arroja este mantenimiento aquí miren como pueden ver está claro aquí muy claro todas las letras están bien todo está arrojando bien acá también blanco ahora creo que aquí falta tenemos el color azul amarillo y negro ahora el del medio vendría siendo el color rojo ok vamos a darle una vez más vamos a ponerle que sí que si nos sigue faltando un fragmento de los colores así que le vamos a poner que sí ahora clean print head again ok la vamos a poner yes ok ahora la vamos a poner ok ok para proceder ahí dice que cargamos el papel y ahora le vamos a poner esto para comenzar ok dice ahora esto se va a tardar de dos a tres minutos así que como este vídeo es para youtube y va a ser como un tipo tutorial lo vamos a dejar corriendo para así a tener un poquito más de tiempo para platicarles qué es lo que nos está sucediendo con esta máquina ok miren como pueden ver este ya son varios intentos que hago por limpiarlo ahora chequen esto esta es una hoja de sublimación yo estaba haciendo este trabajo de sublimación y mire que empezó a a faltarle pintura o sea los colores miren esta es otra aquí tengo otras pruebas que he hecho también todo me arrojaba que estaba bien hasta que aquí miren un momento también aquí me arroja el amarillo y un fragmento de acá arriba también le falta ok por eso es que estoy continuando limpiando todas estas pruebas las he hecho pero hoy entonces miren aquí tengo otro también que es un print es y este print es que está planteado en modo espejo por eso lo ven así al revés en realidad ustedes lo van a ver bien creo yo sí ok a lo que quiero llegar es que es por eso que decidí hacer este tutorial porque no hay vídeos donde no encontré un vídeo donde te enseñen cómo limpiar los cabezales de todo esto en curso sólo hay como uno o dos vídeos y la verdad están en inglés no les entendí muy bien así que por eso subí este en español o si alguien me gusta pues ya saben que sólo tiene que buscar cómo limpiar una epson este 2800 de los cabezales así lo voy a poner el título para que ustedes lo encuentren así que pues ya casi está terminando miren ahí va casi casi está terminando quedaban cuatro minutos con 27 segundos que vamos a ver que nos arrojó ahora en este limpiacabezado aquí miren como pueden ver todavía está arrojando sucio ahí le falta y aquí está amarillo con azul y las letras de cereal todavía tienen un poquito de falla así que lo vamos a repetir nuevamente que dice aquí dice adere y mis en segmentos 10 ok dice para proceder pasión y ok ahora proceder la vamos a poner aquí a no ok verdad ok y ahora este para comenzar listo otra vez vamos a darle otra ahora lo va a limpiar más profundamente y si no sirve en esta ocasión la vamos a abrir de acá y le vamos a dar otro le vamos a limpiar nosotros mismos ahora sí en este momento voy a cortar el vídeo y lo voy a continuar cuando esto haya terminado cuando ya esté printeando el nuevo limpieza para ver cómo quedó ok mis amigos bueno los dejo por un momentito bueno aquí pueden ver ya salió la quinta hoja que hemos echado ya llevará 10 horas y no hubiese reciclado no hubiese reciclado de lado y lado miren pero a lo que vamos es esto ya los números están bien las letras también en los colores también ya está bien solo que aquí hay una pequeña fallita todavía miren si la pueden ver aquí aquí está chiquitita miren aquí justo ahí hay una fallita todavía así que le vamos a dar las números 6 o las 7 ya ni sé las 7 creo vamos a darle hasta que quede perfecto ok mis amigos ya estamos de vuelta y vamos a ver el tercer resultado miren miren esto miren esto miren esto miren como pueden ver aquí miren esto ya ya está mucho mucho muy mejor ya nada más ya los colores ya están más compuestos ok ahora acá de este lado el color negro le falta un poquito ok mis amigos que quiere decir eso que todavía le falta por lo menos una o dos veces más la limpieza del cabezal así que vamos a darle una vez más el mismo procedimiento y volvemos en un momentito ok mis amigos que hicimos una más y miren miren ya como nos arrojó todo está bien excepto ese poquitito prácticamente ya no es nada está casi a la perfección pero aún le vamos a dar una más ya van 8 no importa que al cabo este papel es barato todo es que si usted lleva su máquina a un lugar donde sean según sean profesionales esto es lo que van a hacer y le van a sacar un billetón y para qué uno puede lo puede hacer en su casa lo único que tiene que hacer es comprar un poquito de papel de este del más barato para que si no le cobre no le salga tan caro también bueno vamos a darle una última limpieza y de ahí vamos a proceder a dar el resultado final no se desesperen que esto es muy importante para todos los que sublimamos hacemos sublimación porque como esta máquina fue creada para hacer impresiones normales pero yo la convertí con tinta de sublimación para hacer este para sublimar por eso es que nos acarrea estos problemas pero vale más invertir un poquito de papel que comprar una de mil dólares a una de 200 dólares ok mi gente así que bueno vamos a continuar y ahorita les muestro el resultado final ok mis amigos miren ahora sí miren esto después de nueve impresiones yo creo que fueron 10 finalmente tenemos el resultado que queremos miren aquí está el resultado ahí está miren ahora sí limpiecita las letras limpiecito los números miren qué calidad de impresión miren acá calidad calidad ya no hay ningún problemita por ahí ni nada porque se me está poniendo morroso esto de la cámara pero bueno miren ya pueden ver ahí que esta calidad perfecta ahora sí a trabajar se ha dicho muchachos después de no sé cuántas copias pero pues el final fue ahora le vamos a poner dice ya para terminar dice arder en emision segmentos ahora vamos a poner que no ok cerramos aunque no lo check no perfecto proceder no todo está listo mantenerse y ahora qué hacemos entonces quiere decir que ya está listo vamos a ver lo que no ya no ya todo está bien que hay mantenimiento completamente perfecto ok listo señores y pues bueno muchas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo lo que se hayan quedado hasta el final del vídeo pues pues les mando un saludo mi gente y pues ya saben suscríbase a mi canal yo que tengo vídeos de todo un poquito a vídeos de reacciones y de todo un poco pero se llama mi canal reacciones y más el más es todo este tipo de trabajos de sublimación y de todo de todo aquí le vamos a meter de todo dietas y todo eso así que dios me los bendiga y gracias por estar acá si te gustó este tutorial de la limpieza de los cabezales del eco 2800 pues déjame un like y un comentario que te parece y nos vemos en un próximo vídeo